Ya estás en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la siguiente información. Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado montaron al menos dos filtros de seguridad en la caseta de cuota Guanajuato-Silao y en el acceso principal al Congreso del Estado. Incluso, escondidos los uniformados esperaban a manifestantes con motivo de la toma de protesta de Carlos Amarri Paguirre, hoy fiscal general. Los efectivos resguardaron puntos estratégicos para bloquear a los manifestantes. En la autopista de peaje se encontraban alrededor de 40 elementos. Nada impidió que el PRI, con playeras con la leyenda no al fiscal carnal, se manifestara desde sus butacas. El alcalde de León, Héctor López Antillana, informó que a partir de marzo en la ciudad, la Corporación de Seguridad estará patrullando en 145 zonas, nueva organización del modelo de policía. La idea es que en cada una de las colonias los vecinos ubican a su policía de proximidad y tengan la confianza en acercarse a él. Pero así como los ciudadanos piden un alto a la inseguridad, el alcalde les pidió no ser ciudadanos de doble moral. Senadores del partido Movimiento Ciudadano denunciaron hoy ante la Fiscalía General de Justicia al líder petrolero, Carlos Romero de Champs, por 11 delitos, entre ellos delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y lavado de dinero. Es el padrino del huachicol, acusaron. Los principales responsables son, de acuerdo con la denuncia penal, el secretario general, Romero de Champs y el presidente del Consejo General de Vigilancia, Luis Ricardo Pliego Aldana. En Guanajuato la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Visítanos en nuestro portal y mantente informado en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta la mejor información.